35.1 de la TVA, somos Sonda TV y vamos a hablar de algo realmente muy bueno, muy gratificante, de mucha solidaridad, José. Exactamente, de estar agradecido justamente por el trabajo que se ha hecho en la pandemia, principalmente aquellos que han estado en la primera línea de combate, si se quiere en este caso, porque bueno, vamos a hablar con Silvio Vargas, él es miembro del grupo solidario Manos Solidarias de Posito, que estuvo la semana pasada realizando y pintando los diferentes centros de salud, obviamente para que queden más lindos, tras, como bien decíamos, una forma de agradecer lo que fue el trabajo en la pandemia. Le damos la bienvenida a Silvio. ¿Cómo estás? José González, Raúl Farrant, te saludan. Buenas, José, Raúl, un saludo de acá de Posito. Y bueno, sí, como mencionaban los dos ahí recién, la idea era darle una forma de agradecerle a estos centros de salud y al hospital también, y a la gente que trabaja en estos lugares, por todo el trabajo que han hecho durante estos dos años de pandemia. Entonces, bueno, el mínimo gesto que podíamos tener era este, de poder conseguir algo de pintura y, bueno, pintar en principio el centro de salud Alonso Fuego, que se encuentra en el quinto cuartel. Ajá. Bueno, ¿y cómo nació esta idea? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, esta idea se hizo en conjunto. Hay un grupo que son todos positanos, en el Facebook, que es positanos hasta el fin de los tiempos, que tiene aproximadamente 13.000 seguidores, una página bastante grande. Y bueno, ahí se hicieron barbijos, se vendieron esos barbijos y con lo recaudado, se pudo, bueno, se guardó ese dinero para cuando sea necesario y se optó por utilizarlo de esta manera, comprando pintura para poder pintar estos centros de salud que se encuentran acá en Posito. Bueno, ¿y cuál? Sí, sí, no digo, comenzaron entonces con este centro de salud, pero la idea es continuar con el resto. Bien, nosotros en principio pedimos permiso a la gente de salud de acá de Posito. Déjame agradecerle al doctor Olivares, Diego Olivares, que es el encargado de los centros de salud de la zona, y también a la doctora Videla, que es la directora del hospital de acá de Posito. Pedimos permiso y bueno, ese permiso fue otorgado y a partir de ese permiso empezamos a pintar el primer centro de salud que se encuentra en el quinto cuartel. La idea es poder, a través de la gente que nos pueda donar pintura o lo que sea, y a partir de eso seguir pintando o colaborando con los demás centros de salud que se encuentran en el departamento de Posito. ¿Y cuántas personas han participado en la pintura del Alonso Fuego? Bueno, la verdad que la convocatoria fue muy buena porque nosotros pensábamos que íbamos a ser pocos, pero aproximadamente fuimos entre 15 o 20 personas que se sumaron o pasaron, se barren mates, se compartieron algunas semitas. Te cuento que lo hicimos bastante, le pasamos dos manos, pero lo hicimos bastante rápido porque empezamos a las 8 de la mañana y terminamos aproximadamente a las 14 horas, así que estuvimos bien en tiempo, no somos expertos en pintura, pero bueno, tratamos de dejarlo lo más prolijo posible. Pero el objetivo es otro, más allá de que quede bien y quede bonito el centro de salud, me parece que el objetivo es solidaridad, darle una mano y ayudar, lo que ustedes hacen a todas aquellas personas que han trabajado mucho y bien en la pandemia, como son los empleados de salud. Como decís, perfecto Raúl, la idea es esa, la idea es esa, es aportarle al hospital, en este caso a las personas que se encargan de la parte de salud, en este caso acá en Pósito, otorgarle esto que es el agradecimiento que tenemos porque se han puesto, como se dice en la jerga del fútbol, se han puesto la 10, la cinta de capitán, y salieron a trabajar durante dos años, que fueron complicados para todos nosotros, así que bueno, el mínimo gesto de agradecimiento creo que a este, de poder darles una mano y dejarlo un poquito más lindo en su lugar de trabajo. Sí, y cuál fue la reacción también de los vecinos, porque obviamente los enfermeros y médicos que allí trabajan en este centro de salud, agradecidos obviamente porque su lugar de trabajo queda más lindo, pero también de los vecinos, porque bueno, pueden asistir a un centro de salud más lindo, más embellecido, que genera, que es un cambio de cara, ¿no? Sí, José, la verdad que muy lindo, muy lindo el gesto de los vecinos, como te decía, pasaban y te dejaban 3 o 4 semitas, pasaban y te dejaban una gaseosa, así que bueno, esa es la idea, de que entre todos se pueda mejorar un poco la sociedad, en este caso, bueno, empezamos por el tema de salud, pero la idea es esa, es que todos nos pongamos la capa o todos tengamos ganas de poder colaborar con la comunidad y creo que de esa manera se puede mejorar la sociedad. Silvio, y toda aquella persona que quiere colaborar con ustedes, que está viendo la nota y dice voy a aportarle un tarro de pintura, aguarrás, pinceles, rodillos, lo que necesiten, ¿cómo tienen que hacer? ¿Con quién se tienen que comunicar? Bueno, nosotros tenemos una página de Facebook y de Instagram, es Manos Solidarias Posito, en los dos lugares, así que se pueden comunicar ahí, nos dejan un mensajito y nos comunicamos enseguida, y bueno, si querés buscar la pintura, lo que sea, vamos a buscarla, así que gracias por darnos la mano a ustedes, a ustedes dos les agradezco por dejar mostrar este pequeño gesto que tenemos, pero que creo que si entre todos nos sumamos, podemos hacer cosas muy lindas y está muy bueno. Bien, Silvio, también hay que contar, obviamente, que Manos Solidarias viene trabajando desde hace mucho tiempo, en realidad, allá por el comienzo de la pandemia y demás, para asistir a los diferentes sectores del depósito, más carenciados, con merenderos o con desayunos, almuerzos también, ¿no? Bien, sí, José, nosotros estamos trabajando desde que comenzó la pandemia, nuestro trabajo no es tampoco tan importante, sino que lo único que hacemos es conseguir comida y tratar de repartirla en los lugares donde se necesita, o por ejemplo, cuando tenemos alguna familia que está aislada por COVID, también la asistimos con algo de mercadería, empezamos a trabajar ahora un poco con algunas escuelitas de fútbol, que son de distintos barrios, asistiéndola, por ejemplo, con alguna pelota, con algunos conos, bueno, con lo mínimo que se puede, colaboramos porque entendemos y creemos que el deporte es fundamental para la inserción de los chicos en la sociedad y creo que es una herramienta linda para poder sacarlos de la calle y, bueno, introducirlos al deporte, así que, bueno, empezamos con la comida y ahora también seguimos con, continuamos con algo de deporte también porque es algo que nos gusta mucho hacer y estamos colaborando, creo que mañana vamos a estar en carpintería, en una escuelita de fútbol y un merendero, vamos a estar haciendo algún chocolate y también colaborando con algo de merienda. Así que, bueno, ese es el trabajo que hacemos nosotros desde la agrupación Manos Solidarias. O sea que también aquellos que quieran ayudar, que quieran formar parte de la agrupación, que quieran asistir para estas familias, también se pueden comunicar ahí a través de la fanpage, ¿no? Sí, nosotros, nuestro grupo es bastante amplio y, bueno, y aparte está abierto a la persona que quiere ir. Nosotros tenemos integrantes no solo de Positos, sino también viene gente de Capital, gente de Santa Lucía, que colabora con la agrupación, así que son bienvenidos. Y, bueno, como te decía recién, tenemos la página de Facebook e Instagram, que es Manos Solidarias Positos, para la persona que quiera colaborar o sumarse, está invitado y las puertas están abiertas. Bien, y esa remera argentina, ¿cómo se dio eso que tenés ahí con el sol estampado? Está buenísima, está muy buena, ¿no? Bueno, este fue un regalo de mi padre, así que lo tengo en el pecho. Está muy linda, está muy linda la remera. No me acuerdo bien dónde la compramos, pero son personalizadas, ¿viste? Está muy linda. Está bien, bien. Ahí te la muestro. Bueno, Silvio, te agradecemos entonces por la comunicación y nuevamente dar difusión al trabajo que están realizando. Y esperemos, obviamente, que pueda ampliarse la ayuda para Positura y demás, para poder completar con el resto de los centros de salud de Positos, ¿no? Bueno, no, la verdad que le agradezco a los dos. Gracias, muchas gracias por abrirme la puerta y mostrar lo mínimo que hacemos. Es un gesto hermoso. Así que, bueno, muchas gracias. Les deseo que tengan un feliz fin de año y un próspero año nuevo. Y, bueno, que empecemos el 2022 con muchas ganas de colaborar y de brindarle un granito de arena a la sociedad. Así que le agradezco mucho a ustedes por siempre estar atentos y abrirnos la puerta. Bien, muchas gracias, Silvio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta otro momento, Silvio. Un fuerte abrazo. Bueno, la verdad que hay que destacar. Sí, destacar este tipo de personas que hacen este trabajo. Este, esforzado, desnodado, para colaborar con todos aquellos que han tenido una acción principal en la pandemia, como son los empleados de la salud. Fíjate que esto que estamos comentando nosotros, esta acción solidaria, es interesante.